Gracias, Milagros. Buenas tardes con todos. Un gusto retornar después de un año al Miércoles Exportador. Y esta vez, bueno, para informarles un poco de las herramientas en el tema de gestión de calidad que tenemos en la Subdirección de Desarrollo Exportador de PromPerú. Y es una herramienta o un programa bastante potente, denominado el programa de las 5 S, el primer paso para la calidad e inocuidad en el caso de la aplicación al sector alimentos. ¿Cuántas o algunos interesados en el sector alimentos están esta tarde? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los demás, imagino, de otros sectores. Voy a tratar un poquito entonces de comentar un poco las experiencias en ambos sectores. Nosotros clasificamos como sectores alimentos y no alimentos las empresas que participan en este programa, el cual nació ya hace más de 10 años, que venimos implementando el programa en Lima y en regiones, y que se ha ido adaptando a las necesidades de diferentes sectores. Empezó con el sector calzado y luego se extendió a industria de la vestimenta, y luego vimos la necesidad del sector agroindustrial, y así que se trabajó en poder desarrollar la metodología aplicada a la naturaleza de una empresa de alimentos. Esta tarde, siempre tengo el reto, me toca la última sesión, espero no cogerlos cansados y con el mismo entusiasmo puedan recibir esta información. Por temas de aprovechar el tiempo y cumplir el tiempo que tengo para esta sesión, voy a pedirles que las preguntas las podamos absorber después de la presentación. Muy bien, tenemos entonces esta agenda, con estos cuatro puntos principales, donde empezaremos entonces un poco a entender por qué es importante estos programas, tan esenciales, tan básicos, que desarrollan las bases para un crecimiento ordenado y sostenible, que es lo que hoy en día buscamos con las empresas, tener un desarrollo sostenible, un desarrollo competitivo. Y bueno, nunca hay que mirar, siempre digo, cualquier herramienta que esté en pro de mejorar la organización, tengamos claro de que siempre hay que partir de las necesidades del cliente. Si aquí hay algún emprendedor, alguno que está empezando a desarrollar un negocio, debiera pensar en desarrollar su oferta exportable siempre, siempre partiendo desde el cliente. De tener claro qué quiere el cliente, cuáles son los requisitos del cliente, cuáles son los requisitos del mercado de destino, cuáles son los requisitos del producto, que tienen que identificar para poder tener una oferta acertada. Entre otros aspectos, como son la capacidad productiva, la capacidad de gestión y la capacidad económica financiera. Entonces, estos cuatro elementos hay que tenerlos presentes cuando desarrollamos la oferta exportable. Y estos programas de gestión de calidad de inocuidad alimentaria están enfocados a poder desarrollar la capacidad de gestión de la organización. A encontrarnos con un producto bien hecho al final, pero también a encontrarnos con procesos y áreas organizadas que sean consistentes en brindar una calidad siempre del mismo nivel. Y lo vamos a ir viendo en el resto de la presentación para que me entiendan a qué me refiero. Entonces, siempre, siempre tener claro qué es lo que quiere el cliente y a partir de ahí diseñar y desarrollar el producto, ya sea el bien o servicio que ustedes desean ofrecer a ese cliente. Más aún en un mercado tan global, ¿no es cierto?, tan exigente, donde en el caso particular de las empresas agroindustriales, se espera, así como se espera la calidad para cualquier otro producto que no sea alimento, hay una característica esencial y clave que se espera en una empresa de alimentos. ¿Cuál creen que es? En un alimento. Cuando ustedes compran un alimento cualquiera que fuera, ¿qué es lo que esperan mínimamente? Que sea limpio, que sea inocuo, que no me haga daño, que yo me lo consuma con la certeza de que no va a dañar mi salud. Entonces, un elemento clave que hay que asegurar y que no es negociable en ningún mercado y con ningún cliente es el tema de la inocuidad. O podríamos llamarle, si queremos, calidad sanitaria. Más allá de la otra calidad comercial, que hablamos de tiempo o plazos de entrega, cantidad, tamaño, dimensiones, sabores. Pero hay algo que no es negociable, que es el tema de la inocuidad alimentaria. Y entonces, debemos empezar a trabajar para asegurar y poder responder a aquellas necesidades y expectativas que tienen los clientes. Y como podrán ver, estas dos características son el tema de calidad y inocuidad. Los otros elementos ya son temas que van a responder a la gestión que la empresa también necesita. Porque puedes tener el producto, la conserva o cualquier otro producto, la bebida alimentaria que puedas ofrecer al cliente. Pero si no tienes una respuesta rápida, si no tienes la capacidad de producción, si no cumple las exigencias o si no es flexible con lo que quiere el cliente, puede ser que pierdas la oportunidad de negocio. Entonces, siempre los clientes están en constante evolución. El comportamiento del consumidor ha cambiado. De un tiempo a esta parte, cada vez vemos más exigencias que no solo terminan con el tema de calidad e inocuidad, sino también van más allá, incluso con temas de responsabilidad social, con temas de medio ambiente. Entonces, la calidad y la inocuidad es lo mínimo básico, esencial que debemos asegurar cuando negociamos como empresa del sector alimentos. Entonces, para ser competitivos hay que desarrollar de alguna forma, ya sea en el producto, ya sea en nuestra capacidad de gestión, algún elemento diferenciador. Si tenemos en el mercado global, cuando un cliente puede tomar la computadora, conectarse a internet y encontrar miles de proveedores a un solo clip para el producto que pueda estar buscando, no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Entonces, tenemos que encontrar algún elemento a ese valor agregado, diferencial, que nos haga competitivos y que el cliente opte por nosotros. Entonces, quisiera que hoy entendamos que la calidad no solamente se refiere a la calidad del producto final, bien hecho, sino también a encontrar dentro de la organización, en sus procesos, en sus áreas, calidad organizacional también. Nos ha pasado muchas empresas simpáticas que vienen con sus productos, con sus conservas, y nos muestran, y son muy buenos los productos, tienen demanda, tienen potencial, pero cuando vamos y visitamos la planta, nos quedamos así como en silencio, ¿no? Porque no hay una consistencia en la forma como desarrollan su trabajo dentro de las áreas y procesos de su empresa. Entonces, lo que buscamos a través de los programas de 5S, es que ese concepto de calidad, que ustedes se preocupan por lograr un buen producto final, también esté presente en la gestión del diseño, en la gestión de compras, en la gestión de los sistemas de información, en la gestión de los recursos humanos, que el colaborador de su organización asimile ese concepto hoy moderno, que es el concepto de calidad total. entender que lo que hace él, cualquiera que fuera la operación que hace dentro de su empresa, ya sea que esté en el área de logística, administrativa o de almacenos, o sea lo que fuera, entienda que esa acción está afectando o puede afectar finalmente el resultado de la empresa hacia el cliente, ¿sí? Entonces, lo que buscamos a través de estos programas de calidad, es que se maneje un concepto de calidad total, ¿sí? Y más aún, en el tema de alimentos, vinculado a este concepto de inocuidad alimentaria, no solo hay que trabajar dentro de mi planta, o si maquilo, no debo preocuparme de que esa maquiladora cumpla los estándares de calidad e inocuidad, ¿no es cierto? Porque ustedes dicen, bueno, yo maquilo, tercerizo, no es mi responsabilidad, mentira. Es tu responsabilidad asegurar de cara al cliente, ¿no es cierto? Que el proveedor con el que tú manejas o la planta a la que tú tercerizas el procesamiento de tu alimento, también pueda asegurarte la inocuidad, ¿sí? Entonces, hoy en día se entiende que el proveedor es parte constitutiva del negocio, y yo ante el cliente soy el responsable también de asegurar que ese proveedor también ofrezca inocuidad. No puedo decirle al cliente, no, es que mi proveedor me falló, no es que mi proveedor no controló las trazas de pesticidas. Sí, pero eres tú la cara hacia el cliente y eres tu responsabilidad de asegurar que ese producto sea inocuo. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí nace el concepto de cadena alimentaria, ¿no? Donde tenemos que ver que esa inocuidad se garantice hacia atrás en mis proveedores, en todo el abastecimiento y también hacia adelante, en la distribución de mis productos. Probablemente no tenga, ejerza control, pero debo, completo, obviamente, pero debo prever mecanismos, algún mecanismo que me asegure que estas diferentes tapas, desde el campo hasta el consumidor, podamos garantizar la inocuidad. Por ejemplo, si hablamos de proveedores que me brindan algún, no sé, maca o quínua, de repente solicitarles algún certificado que diga que ellos han hecho una evaluación de residuos de pesticidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso yo estoy promoviendo y estableciendo mecanismos, un determinado mecanismo para asegurar la inocuidad del producto, ¿sí? En PROMPERÚ tenemos una ruta para gestionar la inocuidad alimentaria o cómo empezar a desarrollarlas con las empresas. Y esta escalerita que ustedes pueden ver tiene como primer peldaño justamente el programa de 5 S. Luego de este programa tenemos un siguiente nivel, que es el programa de gestión de inocuidad alimentaria, que comprende las buenas prácticas de manufactura y la implementación del sistema HACCP, de análisis de peligros y puntos críticos de control. Si usted es una empresa de alimentos obligado, es implícito que usted debiera tener, por lo menos, llegar a este segundo nivel, contar con un sistema HACCP, ¿sí? Más allá, en el mercado, le pueden pedir otras certificaciones que ya son certificaciones privadas y que le va a ayudar a mejorar su diferenciación o su competitividad aún más, como el tema de certificaciones BRC. No sé si la gente de alimentos ha escuchado este tipo de certificación, que es una certificación de gestión de inocuidad alimentaria para el mercado británico, por ejemplo, o SQF para empresas de Estados Unidos. Entonces, pero lo elemental que usted tiene que tener, o debiera tener para el mercado local, incluso, porque a veces creemos que solamente lo mejor debe ser para la exportación, no, a nivel local también existe reglamentación por parte de las autoridades sanitarias, que hay que tener, por lo menos, un sistema HACCP, ¿no? Entonces, esta es un poco la ruta que trabajamos en PromPerú y que hoy voy a explayarme sobre el programa de 5S en el sector alimentos. ¿Alguno escuchó la metodología japonesa de las 5S? ¿No? ¿No les viene a la mente por qué 5S? Y no 5Z de repente. Muy bien, perfecto. Qué pena que ya pasó el coffee, sino ese doble porción para usted. Muy bien. Muy bien, perfecto. Efectivamente, vamos a ver por qué ese nombre. Entonces, las 5S nosotros les hemos llamado el primer paso para la calidad e inocuidad alimentaria. Entonces, las 5S, efectivamente, son 5 vocablos japoneses, seiri, seito, seiso, seikesu y shiksuke, que en nuestro idioma es clasificar, ordenar, limpiar, mantener y disciplina. Parecen 4 palabras, perdón, 5 pasos, 5 palabras muy sencillas, pero al momento de aplicarnos pueden conllevar grandes retos. Y como grandes retos también, muchas y grandes mejoras también. Porque aquí partimos de implementar la metodología desde el nivel base en la organización. Desde la gente que está a cargo de los procesos. Involucrar y desarrollar, tratar de interiorizar el concepto de calidad total, en que yo, trabajador, soy responsable de la calidad que entrego a mi cliente interno. Si yo soy de logística, ¿quién sería mi cliente interno? ¿Quién podría ser mi cliente interno si yo soy un colaborador del área logística que se encarga de comprar los materiales? ¿Quién sería mi cliente interno? Porque así como la empresa tiene su cliente que está afuera en el mercado y que debe satisfacerlo internamente, también debiera lograr una satisfacción interna. ¿Quién podría ser? Producción, ¿no? Porque si producción no tiene los materiales a tiempo, en la cantidad requerida y el nivel de calidad esperado, ellos van a afectar su proceso. Entonces, el concepto de calidad total promueve que cada trabajador juegue este rol de cliente proveedor y haga una entrega con calidad. Entonces, de esa manera podemos propiciar que la satisfacción del cliente sea un trabajo en equipo. Vamos a ver cómo es que se aplica la metodología. Bueno, esto es de los años 50, 60, imagínense. Y recién la estamos de repente muchos conociendo, pero bien dicen que nunca es tarde. Ya llevamos más de 800 empresas, no, un poco más, 900 empresas, implementando esta metodología en diferentes sectores y nos ha dado grandes resultados. Por ser muy sencilla, no necesitas ser un erudito, no necesitas ser técnico, profesional, especialista en gestión de calidad o en herramientas de gestión de calidad para aplicar esta metodología. Entonces, se hace bastante sencilla su aplicación en cuanto al requerimiento de conocimientos o habilidades que puedas necesitar. Entonces, las cinco S's tiene como objetivo crear un mejor ambiente de trabajo y hábitos de orden. A eso me refería cuando hablamos que tenemos empresas muy simpáticas con un producto final bien hecho, pero cuando vamos y visitamos su planta, se te quita la gana de comerte la conserva, ¿no? O de decir cómo es posible trabajar en estas condiciones. Cómo poder promover una empresa que trabaja de esta forma y no nos garantiza que puede tener una entrega de calidad consistente. Y ese concepto de calidad consistente es que usted siempre en cada lote, en cada pedido que haga entrega a su cliente, siempre va a ser del mismo nivel de calidad, ¿no? Con una calidad estandarizada. Entonces, lo que promueve las cinco S's es crear estos mejores ambientes de trabajo y hábitos, lo cual es muy difícil porque es un tema de cambio cultural. Póngase a pensar cuántas de las cosas que tenemos en la empresa, en las oficinas, en los almacenes, en las áreas administrativas, realmente son necesarias. De repente están ocupando ahí espacio innecesario y te quitan espacio y te quitan tiempo porque te generan desorden y te toma tiempo buscar las cosas para tener una respuesta rápida. Entonces, las cinco S's busca ambientes agradables que favorezcan la calidad y la productividad. Hay una frase que dice, en un ambiente sucio y desordenado jamás podrá haber calidad, por ende jamás podrá haber inocuidad. Si usted tiene su planta sucia, desordenada, jamás podría asegurar un tema de buenas prácticas de manufactura o un nivel mínimo de inocuidad. Mejorar la seguridad, si tenemos áreas ordenadas, organizadas, debidamente señalizadas, con implementación de señaléptica de seguridad, podremos también disminuir los accidentes. Incrementar eficiencia y productividad, porque hay muchos tiempos muertos o lo que los japoneses llaman mudas. Las cinco S's está enfocada a eliminar siete tipos de mudas o siete tipos de desperdicios. Entre estos tipos de desperdicios están las mermas, los tiempos muertos, por ejemplo, cuando usted no hace una adecuada gestión de compras y su gente está esperando que le llegue el material para poder emplearlo, procesarlo. Cuando usted no tiene una adecuada distribución de planta y sus operarios están constantemente cometiendo contraflujos o trasladándose demasiado porque la siguiente operación que debiera estar junto a él está demasiado lejos y pierde tiempo trasladándose. O también desperdicio cuando usted tiene una sobreproducción que el mercado no le pide. O también desperdicio cuando usted hace reproceso. Cuando dice, no, 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 pero rápidamente lo soluciono, no te preocupes, lo descoso y lo vuelvo a coser. Pero ahí hay un costo de no calidad, ¿no es cierto? Hay un tiempo adicional en horas hombre que usted tiene que incurrir para poder solucionar. Pero no somos conscientes de eso. Hay pérdidas de tiempo o es una muda cuando usted toma tiempo para buscar las cosas en desorden y no las encuentra rápido. No solamente la herramienta, no solamente el equipo que necesita, sino también la información desde la computadora, ¿no? Muchas veces guardamos información allí por tiempo que ya no usamos, pero que está ahí ocupando el disco duro y luego compramos y vamos a querer incrementar un disco duro más grande para almacenar más información. Pero cuánta desinformación realmente la estamos utilizando, ¿no? Entonces, la 5S tiene un enfoque global a trabajar en todos los niveles de la organización. Y algo importante, también desarrollar una actitud preventiva, prevenir errores, no descubrirlos al final que nos generen mayores costes de no calidad. Entonces, algunos beneficios tangibles, usted, bueno, según los datos históricos que hemos ido recabando en los diferentes programas, más o menos la reducción o el, por ejemplo, de inventario. Cuando usted tiene un inventario lleno de muchos ítems, de muchas cosas, le puede generar mayor el costo de almacenamiento, de mantenimiento. Entonces, eso no es eficiente para la organización porque tendría una persona ahí para que cuide, para que limpie más cosas, ¿no es cierto? Entonces, la 5S nos ayuda a identificar esas cosas que realmente no son necesarias para la organización y que están ocupando espacios innecesarios. Vamos a ver ahora cada paso. La clasificación es tan sencilla como separar lo que sirve de lo que no sirve. Entonces, usted va esta tarde o mañana a su empresa, toma una tarjeta roja o cualquier símbolo rojo y dice, de mi área de trabajo, ¿qué realmente de este espacio de trabajo que yo uso realmente me sirve para el día a día de mi trabajo? Hay máquinas, herramientas, información que están ahí por largos tiempos. O este toque que nosotros tenemos, ¿no? Algún día me va a servir, ¿no? Y todas esas cosas pasan al almacén. Póngalo allí. Entonces, tendemos a ser un poquito cachivacheros, ¿verdad? Con esto de que algún día me va a servir, pero han pasado dos, tres años que hemos descubierto de todo en las empresas, desde autos, desde refrigeradoras, que ya estaban allí en los almacenes olvidados. Entonces, clasificar es separar lo que sirve de lo que no sirve. Quedarte solamente en el puesto de trabajo con aquello que utilizas constantemente en tu trabajo diario. Y que el tenerlos únicamente a esos elementos te va a facilitar o poder hacer las cosas con mayor rapidez. Es más, hay gente que paga el alquiler de su local. Metros cuadrados tienen, no sé, pues 500 dólares cada metro cuadrado. Y 10 metros cuadrados en toda su organización, en toda su planta, están ocupados por espacios innecesarios. Y usted está pagando por cada metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, pero de ese tipo de detalles, pocas veces nos damos cuenta que podemos tener oportunidades de mejorar nuestra eficiencia como organización. Porque eso es lo que busca 5S, mejorar eficiencias, reducir costos. Si eliminamos las mudas o desperdicios que les mencionaba, podemos ser más eficientes, ¿no? Entonces, clasificar es separar lo que sirve de lo que no sirve. Y usted, pues, de repente su empresa o su oficina, su almacén, sus áreas productivas, de repente terminan como el mar rojo, ¿no? Lleno de puras tarjetas rojas, porque varias de esos elementos que están ahí no sirven para la labor que hace en el área. O sea, le puede servir a otra persona, le puede servir a otra área, pero de repente para usted no. Luego, todas esas cosas que se han descartado, que se han identificado como innecesarias, se pueden trasladar a una zona que le podemos llamar zona roja, y ahí definimos si lo vendemos, si lo donamos, si lo transferimos, o qué podemos hacer, qué acción podemos tomar con aquello que hemos identificado que no sirve para las diferentes áreas. ¿Se entendió esta parte? No pretendo agotar explicarles toda la metodología, pero para que al menos ustedes se vayan con una idea. Un siguiente paso, una vez que usted se ha quedado con todo lo que sirve, ojo, que me encanta a mí esta metodología, porque la podemos aplicar en todo nivel, desde la cartera que tenemos, que usamos las mujeres, hasta la billetera. Y de repente a las mujeres nos pasa más, porque guardamos todo en nuestras carteras, ¿no? Y en algún momento suena el celular y no encontramos fácilmente celular porque está el cepillo, está nuestro neceser de cosméticos, qué sé yo. Así que podrían hacer el ejercicio también desde las carteras. Igual las billeteras de los varones, ¿no? De repente están llenas de tarjetas de presentación de las diferentes reuniones que han tenido y ninguna vez revisan esas tarjetas, pero ahí las siguen guardando, ¿no? Llenando la billetera y de repente siendo atractivo para el delincuente, porque tiene bastante plata y no es que en realidad tenga plata, sino que está llena de cosas que no sirven. Y sí, y nos pasa. Entonces, lo que pretendo decirles es que las cinco S es una metodología, más que una metodología, es una filosofía de vida, que es como lo ven los japoneses. Y en Japón se practica desde las escuelas, ¿no? De ser una vida ordenada, organizada, y no solamente está enfocado al ordenamiento físico, sino también al bienestar personal. Y usted la puede aplicar en cualquier aspecto de su vida. Entonces, el orden, una vez que usted se quedó con todo lo que solamente le sirve, va a definir un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, si yo digo, estas herramientas son las que me sirven para hacer mi trabajo diario constante, entonces yo les voy a asignar un lugar donde rápidamente pueda acceder a ellas cuando las necesite. Entonces, ordenar es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y vaya que ahí empieza entonces el reto, porque la gente no está acostumbrada a usar las cosas y dejarlas en su sitio. Entonces, si usted es gerente, si usted lidera ese negocio, va a tener que pregonar todos los días, por favor, acostumbrar, construir el hábito de que la gente deje las herramientas, la información o lo que fuera, en el lugar asignado. Y entonces ahí empiezan los retos. Tenemos casos de empresas que empezaron con 15, 20 trabajadores y han terminado con 10 o con 8, porque esas demás personas no quisieron adecuarse al cambio. Y bueno, solita también se clasificaron, se descartaron de alguna manera. Bien, entonces el orden es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La limpieza, que es el tercer paso o la tercera S, más que armarse de escobas, baldes y trapos para limpiar, lo que promueve la metodología es prevenir la suciedad. Evitar o identificar las fuentes de suciedad para nosotros eliminarlas o tratar de minimizar esa generación de residuos. Por ejemplo, imagínense que esta es mi área de corte, yo soy operario de calzado corto cuero, y como voy cortando la plancha de cuero, voy generando retazos, ¿verdad? Entonces hay algunas empresas que dejan que su operario corte todo y lo vaya acumulando en el piso. Entonces luego la labor de limpieza se hace más difícil. ¿Por qué no mejor colocar unas canaletas donde vayan ahí los retazos y vayan directo a un tachito de basura, donde fácilmente se recolectó y la limpieza luego resulta ser más sencilla? Limpieza también aquí en 5S se entiende como alargar la vida útil de los equipos. Ustedes tapan, si son empresas de alimentos o cualquier otra, de repente una máquina de coser, ponerle un protector para evitar la suciedad. Si es la PC, ponerle su protector para evitar que la suciedad se acumule, entren en los componentes del equipo y no vayan deteriorando. Entonces, ese enfoque de limpieza es el enfoque que promueve la metodología 5S, es un enfoque de salud, de prevención. No es que una fábrica o una planta está más limpia porque se barre cada rato, sino más bien porque menos se ensucia o cada vez se ensucia menos. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Entonces, esas tres primeras S están enfocadas al ordenamiento físico, a construir puestos de trabajos diferentes, organizados, ordenados, seguros. Vamos a ver fotos del antes y después. Si nos queda tiempo, les voy a enseñar también un video de un equipo de empresas que implementó la metodología para que ustedes vean los testimonios y los cambios que han alcanzado. Entonces, estas tres primeras S están enfocadas al puesto de trabajo y a partir de la cuarta S está enfocado a la persona. Señores, todo proceso de mejora tiene que partir desde el compromiso de quién. ¿De quién creen ustedes? ¿De la gerencia? ¿De la alta dirección? De la gerencia, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de mantenimiento y disciplina, que es la cuarta, quinta S, está, digamos, refuerza la necesidad del compromiso de la alta dirección para generar bienestar personal en su equipo de colaboradores. Entonces, mantenimiento tiene que ver con aplicar constantemente la clasificación, el orden y la limpieza. Eso nos va a llevar a construir un hábito, a mantener los nuevos reglamentos, las nuevas normas, las nuevas políticas que se han ido estableciendo en los pasos previos. Porque usted siempre va a acumular cosas innecesarias, siempre va a generar suciedad, entonces siempre va a tener que clasificar, ordenar y limpiar. Entonces, esta tercera, perdón, cuarta S está enfocado a mantener los tres primeros pasos. Y la quinta S es el corazón de las cinco S. Si no hay disciplina en cualquier aspecto de la vida o proceso de mejora que usted quiere implementar, nunca va a ser sostenible. La disciplina es hacer que la gente, por convicción propia, porque vamos bregando todos los días, recordando las nuevas formas de trabajo, ordenadas, que deja tus herramientas en el panel de herramientas, después que terminas la jornada, que todo material sobrante no quede en el área de producción, si no vaya al almacén, por ejemplo, son normas que la gente tendría que ir cada vez interiorizando y cumpliéndolos, no porque alguien les está recordando, sino porque ellos tienen una autodisciplina y son de manera voluntaria, siguen los procedimientos, las normas nuevas establecidas. Entonces, disciplina es hacer las cosas bien, practicando los buenos o nuevos hábitos que se han implementado. Entonces, tenemos, por un lado, las tres primeras S enfocadas al puesto de trabajo, a cambiar, puesto de trabajo sucio o desordenados, por lo opuesto, y la cuarta y quinta S a desarrollar al personal, porque en la calidad total, el enfoque o la clave son las personas. ¿Quiénes desarrollan los procesos? Las personas. Escuchamos muchos casos de gerentes que dicen, no, es que yo siempre le digo, Cate, a mi gente, que sean ordenados, que barran, que mantengan el orden, pero tú ves la oficina del gerente y es otra cosa, ¿no? Entonces, muchas veces dicen que los gerentes tienen los colaboradores tan igual que ellos, que se merecen, y es así. Entonces, si usted ve una empresa desorganizada, desordenada, no es tanto responsabilidad de la gente, de los trabajadores, sino también de quién lidera ese negocio, ¿no? Y aquí, entonces, tenemos algunas fotografías de empresas de alimentos muy pequeñitas que han implementado. Esta es una empresa bastante pequeña, por ejemplo, pero miren cómo almacenaba anteriormente sus productos terminados o hizo una redistribución allí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este era el baño de una empresa de alimentos, y el baño a la vez era un pequeño almacén, como podrán ver en la foto del antes. Esta es una empresa de olivo en Tacna, ¿no? Igual, esta es otra. Este es otro aspecto que lidiamos y batallamos bastante en las 5S, los servicios higiénicos, ¿no? Es como en la casa, yo recuerdo la enseñanza de los papás, ¿no? O mi mamá decía que el baño era la presentación, era la carta de presentación de la familia, ¿no? Porque por ahí ya deducías más o menos que tan limpio o no era la familia. Igual pasa la misma analogía en la empresa. Yo recuerdo esta empresa que fue una auditoría, y entonces íbamos a empezar la auditoría y le decimos al gerente, bueno, préstenos los servicios higiénicos. Y nos dijo, bueno, sí, claro, pasen, aquí el mío. No, 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 queremos ir a los servicios higiénicos de planta, porque por ahí vamos a empezar, ¿no? Y entonces el señor se queda un poco helado junto con su comité de calidad y dice, señorita, la verdad, por su salud no vaya. Entonces dije, ¿qué pasó? Y es que algunos baños no tenían puertas, entonces los chicos ocupaban un poco preocupados, ¿no? Porque no tenían la privacidad requerida para poder hacer sus necesidades, por ejemplo. Y así, otros casos más extremos, que para qué contarles. Pero la reflexión pasa por eso. También trabajamos en cambiar esa cultura del gerente que ejerza un liderazgo participativo, un liderazgo también más humano, ¿no? Porque tú le puedes pedir a José María buenos resultados, pero no le das las condiciones de trabajo adecuadas. Entonces, lo que promueve esta filosofía es que seamos consistentes, que seamos congruentes con lo que pregonamos, ¿sí? Entonces, el baño del gerente estaba bien simpático, todo limpio, olía muy rico, pero miren el baño de sus trabajadores. Entonces, de aquí deduces que tan comprometido está con su gente, ¿no? O simplemente tiene el concepto de máquinas, personas produciendo sin ninguna otra necesidad y solo requiriendo buenos resultados. Entonces, en calidad total, el enfoque es la gente, ¿no? No digo que hay que ser condescendientes en todo, pero sí hay que, si tú quieres recibir, tienes que dar las condiciones necesarias, mínimas necesarias, para que la gente haga correctamente su trabajo. Esta es otra, es un taller pequeñito de un artesano ayacuchano, inmigrante, ahora radica en Lurín, y esta era su área de calidad, ¿no? El antes, en la foto del antes, ahí inspeccionan un poco el acabado final de las artesanías que hacen, ¿no? Y me cuenta un día el señor, como anécdota, me dice, señorita, vinieron los japoneses por un tema de un proyecto de cooperación y los japoneses pensaban que ya pueden controlar los defectos a través de esa pantalla, ¿no? De que ustedes pueden ver ahí. Entonces, ellos pensaban que usaban la pantalla para poder amplificar los defectos que había en la artesanía, ¿no? Y era mentira porque obviamente era el televisor que se habían traslado de la casa al taller. Y ahí entonces es un poco más el reto porque las pequeñas y medianas empresas, ¿dónde empiezan? ¿En una planta exclusiva para su procesamiento o para sus labores? En la casa. Y entonces ahí se hace más grande el reto, repito, porque hay que separar de aquí para allá es mi negocio y de aquí para acá es mi casa. Nada de mi casa se debe mover al negocio ni viceversa. Y en el caso de los artesanos es mucho más frecuente encontrar ese cruce de cosas, ¿no? Porque aparte que ellos son artistas. Entonces, como artistas están justificando que pueden trabajar desordenados, desorganizados, porque son artistas. Y todo lo que pueden ver a su alrededor les sirve para desarrollar su arte, ¿no? Entre comillas. Pero igual, la metodología sirvió. Miren, miren cómo pudo acabar esa área de control de calidad, que ahora sí parece control de calidad, ¿no? Porque el otro era no sé cómo podían controlar la calidad allí. Pero igual se puede lograr resultados en cualquier tipo de empresa, de cualquier tamaño y de cualquier servicio o producto que brinda. Esta es una empresa de calzado. Aquí hicimos una redistribución del área porque esta área de aparado que es donde aplican el pegamento, los chicos estaban en una área cerrada de cuatro paredes. Entonces, cuando tú entrabas, los chicos ya estaban acostumbrados obviamente a oler todo el tiempo pegamento y adhesivos, pero cuando tú entrabas, después de media hora terminabas medio, ¿no? Medio hasta drogado, podríamos decir, ¿no? Y entonces hicimos una redistribución porque esas también son condiciones que afectan la productividad del trabajador, ¿sí? Y todo eso que ustedes pueden ver que está bien señalizado, mesitas, son hechas por los trabajadores, de materiales que identificamos que no servían, entonces ellos mismos empezaron a construir. Esta es una empresa metalmecánica de Trujillo, por ejemplo, ¿no? Este es el área de ingeniería. El gerente pedía los manuales de operación de las máquinas, de las tolvas, los semirremolques que hacían, en la mañana y al mediodía les estaban entregando la información. Es que, claro, en esa foto, ¿cómo puedes encontrar fácilmente la información? Salvo que lo único que puede entender es quién maneja esa información. Pero si no está esa persona, estamos hechos, ¿verdad? Entonces, es como, en mi desorden está mi orden, no lo muevas, dices, ¿no? Pero lo que buscamos es que no estar sujetos a las personas, ¿no? Que las personas no sean imprescindibles, que cualquier persona sin pertenecer al área, rápidamente pueda ubicar las cosas y tener respuestas rápidas, ¿sí? Entonces, quiero, no sé, comentarles que este programa lo hemos ido trabajando, procurando construir las bases para que las empresas desarrollen otros sistemas de gestión, ¿sí? y puedan encontrar un personal más sensibilizado, un personal más dispuesto a participar de un proceso ya de construcción de sistemas de gestión más exigentes, como HACCP o como ISO 9001, o como ISO 22000, o como BRC, o como SQF, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí hemos visto un poco la experiencia del programa, de cómo lo hemos ido implementando y los resultados que se han ido logrando. Ahora bien, ¿cómo desarrollamos? Ustedes, si están interesados, los que ya son empresas, ¿cómo pueden hacer para participar de este programa y tener los beneficios que han podido visualizar? Bueno, este programa tiene cuatro sesiones de capacitación grupal y lo que aquí exigimos, lo digo como una exigencia, porque si te metes al programa, te metes con zapatos y todos y te metes desde la cabeza. Entonces, exigimos que el gerente general venga a las capacitaciones, ¿no? Venga con un equipo, su equipo, su comité de calidad que pueda conformar y venga a estas cuatro sesiones grupales que normalmente las damos en este local de Basadre. Entonces, tenemos un consultor líder, experiencia, muy experto en implementar la metodología 5S y otros sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria que brinda la capacitación sobre cada uno de los cinco pasos de la metodología. Muy bien, después de cada capacitación, los equipos o las empresas participantes tienen de dos a tres semanas para implementar todas las tareas que se dan en la capacitación. Pongamos que trabajamos clasificación, entonces clasificación tiene un conjunto de ocho o diez tareas que las empresas tienen que cumplir o hacer en el puesto de trabajo. Entonces, esto es un programa que no es solamente un curso donde usted viene, recibe el PPT y lo guarda. No, no, no. Al día siguiente se están programando visitas con un consultor de seguimiento asignado que va a visitar a las empresas cada semana y que debe entregarle por lo menos cuatro horas de capacitación. Y a eso entonces refiere las visitas de seguimiento. Además, el capacitador líder también visita a las empresas para brindar un soporte adicional que se requiera. Entonces, hay un acompañamiento muy cercano con la empresa que participa del programa porque queremos que se produzcan cambios. Entonces, un tercer punto de esta metodología son las evaluaciones de avance. Una vez que usted termina cada módulo de capacitación, es decir, cada sesión que se tiene, hay una auditoría para saber en qué medida las empresas están cumpliendo sus tareas que se les van asignando. Y esos resultados a la siguiente capacitación los presentamos aquí y empieza la competencia sana, porque nadie quiere ser el último de la clase. Entonces, todo el mundo quiere estar con muy buena nota. Y al final del programa, de las 14 semanas que dura el programa, estamos hablando de tres meses y medio, hay una evaluación o una auditoría final, donde el capacitador líder hace una evaluación de todas las tareas encomendadas en las cuatro sesiones de capacitación. Y allí determinamos entonces el porcentaje de implementación que ha logrado la empresa. ¿Cuáles son esas sesiones de capacitación? Son el módulo 1, que hablamos de clasificación y descarte. El módulo 2, de orden, limpieza e higiene. Este módulo 2 ha sido adecuado para las empresas de alimento y está un poco tendiendo a implementar algo básico en una empresa de alimento, que son las buenas prácticas de manufactura. O programas prerequisitos para implementar un sistema HACCP. Usted no puede implementar un sistema HACCP si no tiene previo esos programas prerequisitos, que son las buenas prácticas de manufactura. Entonces, el programa 5S no es que le desarrolla las BPM, pero les va dando los cimientos y algunas herramientas para ir introduciéndose a implementar las buenas prácticas de manufactura. Para que cuando usted, si usted aprueba este programa, cuando vaya al programa de gestión de inocuidad alimentaria, el programa GIA, el siguiente nivel en la escalera que les mostré, ya cuenten con cierta base. Porque ahí sí vamos a desarrollar el programa de BPM ampliamente, para luego construir el sistema HACCP. Entonces, un tercer módulo es la estandarización y disciplina. Y un cuarto módulo que incorporamos no hace mucho tiempo, el tema de formación de auditores internos. Es decir, dejar en las empresas algunos de sus colaboradores entrenados en cómo auto-evaluarse. Porque durante el programa, ustedes o las empresas tienen un consultor que los evalúa, que les recuerda las cosas que hay que hacer, que los orienta, que les da soporte. Pero, ¿qué pasa cuando ya terminamos el programa? Entonces, ya no hay ese seguimiento, esa evaluación continua que hacemos. Entonces, esperamos que la propia empresa desarrolle esa actividad a través de los auditores internos que se han capacitado, ¿no? Para que el sistema sea sostenible. Entonces, como parte de las capacitaciones, les decía, está el acompañamiento a través de las visitas. Bueno, cada empresa participante recibe cuatro horas de consultoría, por lo menos, ¿sí? Y normalmente, cada consultor que tenemos recibe de cuatro a cinco empresas. Para desarrollar un programa de cinco S, por lo menos empezamos con diez empresas para poder lanzarlo. Y dentro de ese grupo, pues cada consultor de seguimiento puede asumir de cuatro a cinco empresas. ¿Cuáles son los requisitos y procesos de participación que usted necesita cumplir si es una empresa ya que está interesada? Número uno, compromiso de involucramiento de la gerencia general. O sea, la gerencia general, tener clara la necesidad de aplicar esta metodología en su empresa. Porque ha visto que le va a ser beneficiosa, que va a construir, le va a lograr mejoras, o porque de repente algunos vienen motivados por el que el cliente les está diciendo, mira, yo no voy a seguir trabajando contigo si no tienes algún sistema de calidad implementado. Y como ISO 9001 todavía les toma un poco más de tiempo, entonces, bueno, quiero arrancar con 5S. Nos ha pasado varias empresas que nos piden constancia para que le enseñen a sus clientes y decirle, mira, sí estoy trabajando en temas de gestión de calidad. Todavía no un ISO 9001, pero estoy empezando con un tema de 5S. Y les ha funcionado. Tenemos empresas como Kion Export, que la puede encontrar seguramente en Google, que cerró contratos con los japoneses porque vio que tenía implementada la metodología japonesa. Entonces, el japonés estaba maravillado. Oh, en Perú, aplicada su filosofía, y le permitió cerrar negocios a esa empresa Kion Export. Lo pueden encontrar, pueden encontrar su testimonio en YouTube, en nuestro canal. Otro importante es asistir al 75% de las sesiones, es decir, de las cuatro, por lo menos tiene que ir usted y su equipo a tres capacitaciones. Conformar el comité de calidad, es decir, el equipo que va a ayudarlo a usted a gestionar e implementar el sistema o el programa dentro de su organización. No lo puede hacer usted solo, ¿no? Entonces, tiene que conformar un equipo que lo ayude a planificar, a hacer y hacer seguimiento de las tareas que se van dejando. Cumplir con las tareas, obvio, asignar el tiempo y demás recursos necesarios para lograr. Cuando hablo de más recursos, podría ser, por ejemplo, escobas, trapos, anaqueles que de repente se requieren en algún momento para organizarse mejor. Pero lo interesante de la metodología es que usted no necesita tener 5.000 soles en el bolsillo para empezar a aplicarla. Solo necesita actitud de cambio, compromiso, fuerza de voluntad para poder emprender una mejora importante dentro de su organización. Otro punto importante es que si la empresa cuenta con más de una instalación productiva surcursal, deberá definir aquella donde va a priorizar la implementación del programa, ¿no? Porque usted se va a quedar con la metodología completa del programa y la va a poder replicar en cualquier sucursal o otras empresas que usted quisiera. Entonces, por eso priorizamos una instalación. Otro requisito o dentro de los requisitos ya para participar, número uno, estar legalmente constituida, ¿sí? Y otro, formar parte de la ruta exportadora. No sé si han escuchado de este gran programa o herramienta que nosotros tenemos que es la ruta exportadora que integra todos los servicios de PromPerú que brinda a las empresas ya sean interesadas en exportar, exportadoras en proceso o ya exportadoras con experiencia. Estos programas de gestión de calidad están enfocados a empresas exportadoras en proceso, ¿qué quiere decir? O sea, aquellas que tengan potencial de exportación, que ya hayan recibido algún contacto de cliente en el exterior, que su producto tenga potencial exportador, para ellas es este programa. Y para las que ya también tienen experiencia, igualmente, porque resulta que a veces tienen ISO 9001, ISO 14001, pero no tienen 5S, y 5S se convierte en un dinamizador de sus otros sistemas de gestión que tienen. Entonces, les ayuda a reforzar. Igual, entonces, les viene bien la metodología. Entonces, haber llenado el TED del exportador, eso lo puede hacer en línea, en nuestro portal de promperu.gov.pe, hay una sección del TED del exportador, usted se puede registrar ahí y hacer su auto evaluación. Una vez que usted la termina, un especialista del área de ruta exportadora se contacta con usted para conversar sobre los resultados y hablar de la posibilidad o no de poder incorporarse a ruta exportadora. ¿Sí? Entonces, un siguiente requisito es mantener una operación constante. De preferencia, buscamos que la empresa planta de procesamiento propia. Esto pensando en que la empresa va a pasar a un siguiente programa que se llama el programa GIA, de gestión de inocuidad alimentaria, en donde sí es importante que la empresa de repente o va a surgir la necesidad haga modificaciones en las instalaciones. Por ejemplo, cuando usted implementa las BPM, las BPM, perdón, necesita, por ejemplo, que pared y piso tengan una unión cóncava, ¿no? Entonces, va a tener que invertir para lograr esas características. Que las paredes y los techos sean de material fácilmente lavable, entonces, va a tener que adecuar. Entonces, se requiere inversión y muchas empresas cuando tienen un local alquilado dicen, no, 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 yo no voy a hacer nada de esos cambios porque no es mi local. Y es razonable, ¿verdad? Porque nadie invierte en algo que no le pertenece. Pero como parte del programa, nosotros necesitamos hacer esas mejoras o la empresa requiere esas mejoras para lograr los resultados, ¿sí? Entonces, priorizamos empresas que tengan una planta propia, lo cual no quiere decir que, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no puedan participar. Y si usted maquila, me dice, Katy, yo tengo un proceso, pero maquilo. Bueno, invite a su proveedor, su proveedor puede participar del programa porque a usted le interesa que su proveedor cumpla y a nosotros también, que esa cadena cumpla, entonces, bienvenidos, también puede participar bajo esa forma. ¿Sí? Bueno, contar con el soporte informático, mucha información de la que brindamos a las empresas a lo largo del programa es vía correo, entonces, hay que tener el correo activo, mejor si es un correo corporativo, ¿no? Si pretendemos exportar, hay que manejar ya correos corporativos, nada de Gmail, Hotmail, porque eso incluso ante el cliente no genera tanta confianza que si tienes un correo corporativo. Contar por lo menos con una página web, aunque en ruta exportadora te ayudan también con esos otros temas, ¿no? De imagen corporativa, contar la página web y 5S es parte de la ruta exportadora del nivel básico, entonces hay otros servicios previos y más o menos al quinto servicio de la ruta básica usted puede llevar 5S, ¿sí? Entonces, cuando usted llena el test del exportador, ahí le van a decir en qué nivel de desarrollo está y qué servicios que ofrece PromPerú se adecúan a lo que usted requiere. como parte del proceso de participación, bueno, siempre antes de empezar damos una charla informativa sobre el programa, las empresas aplican llenando un formato de solicitud, hay una evaluación y selección de las empresas de acuerdo a los requisitos que le hemos mencionado y luego empezamos ya con las actividades del diagnóstico inicial, la implementación, el seguimiento, la evaluación y la entrega de constancias, ¿no? De acuerdo a los resultados que alcanza la empresa. Una empresa para que apruebe el programa y pase a un siguiente nivel, si es alimentos, el programa de gestión y no cuida alimentaria, debe lograr por lo menos el 80% de implementación de todas las tareas encomendadas en el programa, ¿no? Entonces, si usted no logra, quiere decir que no ha implementado satisfactoriamente el programa. Entonces, para eso se requiere mucho compromiso, mucho involucramiento también como conversábamos, ¿no? ¿Cuál es la inversión? Si usted va al mercado y busca un consultor para que le ayude a implementar la metodología 5S por su cuenta, más o menos le debe costar dependiendo del tamaño de su organización de 10.000 a 21.000 soles, más o menos, ¿no? Si usted va a un contrato a un consultor privado, pero con nosotros, con PromPerú, es gratuito. PromPerú financia todo el proceso de capacitación e implementación. ¿Cuál es el compromiso de la empresa? Asignar el tiempo requerido y otros recursos, digamos, pequeños que pueden ser para lo que les comentaba para mejorar, implementar algunas cosas muy puntuales. Pero entonces, la clave aquí es asignar el tiempo porque muchos empresarios, gerentes, creen que capacitarse es una pérdida de tiempo y mucho menos cuando traen a su gente, ¿no? Entonces, porque exigimos que los trabajadores vengan a las capacitaciones y lo que sí procuramos es que esos horarios de capacitación sean después de la jornada para que no afecte las labores de producción y por ahí no hay excusas de que no puedo traer a la gente. Y por otro lado, que son cada tres o cuatro semanas. Entonces, es eminentemente práctico casi toda la labor del programa de implementación, de asesoría, de consultoría se da en el puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, eso facilita el proceso de implementación. En realidad, es un tema nada más de voluntad, de compromiso, de visión que tenga el gerente con relación a la necesidad de implementar este programa. Muy bien. Entonces, eso es en conjunto el programa. Voy a dejar este espacio para las preguntas que tengan. ¿Sí? Algunas conclusiones. Entonces, el desafío hoy en día es incrementar la capacidad de entregar productos conforme a las exigencias de los clientes y no solo pensemos con calidad y inocuidad, sino también con otras exigencias en el ámbito social, medioambiental, como les comentaba. Ahora, para lograr el éxito de cualquier proyecto de mejora bajo cualquier metodología que ustedes decidan, requerido es siempre el compromiso, el involucramiento del gerente. Con PromPerú acompañamos este proceso, pero esperamos también respuesta. Entonces, nos tomamos la libertad cuando una empresa no tiene buen desempeño de invitarla a retirarse, porque nos está haciendo perder tiempo, recurso humano de consultores que pueden visitar a una empresa que sí aprovecha la metodología. Entonces, es muy, muy importante para nosotros. Y otra conclusión quizá también es que el cambio involucra a todos los integrantes y eso parte desde la cabeza. Muy bien, muchas gracias y estoy dispuesta a las preguntas que ustedes tengan. Gracias. Gracias.